Hola amigos, aquí estamos, de vuelta lo prometimos y vamos a hablar de fichaje, vamos a hablar de esa primera red que está en cierne, que ya empieza la pretemporada porque ya estamos en julio y la composición de esos grupos, pero lo primero es lo primero, es daros las gracias a todos los que ya sois socios del Club Córdoba Deporte Bueno David, efectivamente nuestros lectores, ya algunos de los más fieles están dando ese paso de acompañarnos en esta nueva etapa que inicia Córdoba Deporte también agradecimiento a gente del Deporte Córdoba, que también está valorando nuestro trabajo y está metiéndose en esta gran familia que queremos formar en cuanto a las suscripciones, que algunos vamos a estar enterando, porque estamos también dando ese feedback, de que algunos tú ya nos preguntan y eso y bueno David, regalo también muy importante, que es un aliciente muy chulo lo que estamos haciendo para también incentivar ese paso. A ver, para los que estén despistados, hace once días anunciamos la creación del Club Córdoba Deporte, que hablando en plata, era hacer una suscripción para poder tener acceso y leer todas las noticias, todos los contenidos a través de un muro de pago hay tres planes y el más habitual que está teniendo mejor acogida es el anual, por solo 19,95 euros que es el premio, el precio promocionado hasta final de este año 2022 a partir del 1 de enero de 2023 costará treinta y tantos euros pues se están abriendo una bastante buena respuesta y sobre todo lo que tú dices, hay mucha gente del deporte, hay que dar las gracias a los amigos del club a Decor, a Navial, son varios los que ya se han alistado y por ejemplo al Club Kimé de Judo, de Karate, perdón, de Palma del Río y nada, simplemente animaros a que se os unáis a nuestra gran familia y la promoción que estaba diciendo tú Rafa es que todo aquel que en el mes de julio que acaba de arrancar se suscriba, todo aquel no, voy a ser más específico, los primeros siete lectores que se suscriban sin sorteo ninguno tendrán una gafa de sol deportiva estirpe valorada, la que menos vale 29 euros, así que fíjate que por 19,95 tienes un premio mayor Efectivamente, yo creo que es un aliciente muy chulo como decía y bueno en este paso claramente es pensar también en los lectores y en poder seguir llevándole todo el deporte cordobés, llevándole temas más interesantes y temas por ejemplo de fichajes, ¿no? que estamos teniendo David, noticias cada semana, la última la de Quique Márquez. Pues vamos con ello ya porque parecía que se iba ahí esta semana, la última de junio sin fichaje y de repente apareció un tapado del que nadie habíamos oído hablar en ninguno de los medios de comunicación que es un veterano, un clásico de la segunda y de la segunda, como el sanluqueño Quique Márquez que la pasada temporada jugó en el Extremadura, muchas temporadas la jugó en el equipo de Almentadejo hasta que desapareció y en enero pasó a jugar en el Albacete con el que ha ascendido a segunda. Sí, aparte siendo importante, ¿no? Muy buenas cifras de goles, ¿no? Ocho tantos, ¿no? Aparece solo un parejo de penaltis, muchas veces esa cifra parece que se engordan con los penaltis, que también hay que meterlos, pero no, fueron muy buenas cifras, creo que 11 goles, ¿no? En total entre Extremadura y Albacete y bueno, una apuesta importante, ¿no? Yo creo que quizá uno de sus últimos contratos, ¿no? Porque ha jugado ya veterano, viene como por dos campañas y una opcional, y bueno, yo creo que responde a lo que habló Juanito, ¿no? De que para intentar estar arriba, para intentar incluso ascender a segunda, hacían falta buenos jugadores de primera referencia que conocieran la federación, la categoría, la primera federación, como ahora ya la va a llamar el organismo de Luis Rubiales, y bueno, yo creo que responde bastante a ese perfil, ¿no? Tenemos la incógnita de dónde va a ver el club aquí que marca, ¿no? Porque puede jugar de media punta, puede jugar tirada a ambas bandas, incluso yo lo he visto actuando de delanteo, digamos, incluso en solitario en algún momento de los partidos, y yo creo que no hemos jugado, pues muy, muy versátil y que le va a dar, bueno, bastante al equipo, ¿no? Esperemos que venga muy, muy metido y muy en buena dinámica, y ahí, bueno, dos veteranos de la guerra del viernes, como suele decirse, ¿no? Quique Marquez y Miguel de las Cuevas, ¿no? En esa zona de cerca de la portería. Sí, eso te iba a decir, has planteado que a ver en qué posición la, digamos, lo mete o le pone la etiqueta al club, pero eso al final, tú sabes que la versatilidad y el terreno de juego, el Césped es el que manda. En principio, si nos acogemos a lo que ponía el comunicado oficial, es media punta, que es lo que indica, es decir, que estaría ahí en la posición de 10 con Miguel de las Cuevas, pero también se puede tirar a las bandas. Has hablado tú de los goles, que ha marcado 11 entre Extremadura y Albacete, pero hay que destacar también la asistencia, que son igualmente importantes, porque han sido ocho en total, cinco con el Extremadura y tres con el Albacete. Y un jugador que eso, que tiene mucha experiencia y también, un poco por él, debe decir que en el Albacete ha dado muy buen rendimiento, pero que ha ido de más a menos. Por ejemplo, en el play-off no ha sido titular y lo que sí me llama la atención, lo cual también es lógico, por lo que tú has apuntado, de que puede ser su último gran contrato, es que ahora mismo de los cuatro fichajes es el contrato más longevo, dos temporadas más una opcional, cuando por ejemplo el de Calderón y Carrecedo, pues solo una temporada más una opcional. Claro, efectivamente, yo creo que realmente, entre comillas, estaba en segunda, ¿no? Porque había ascendido, había encontrado todavía ese rol, que sobre todo la segunda, aunque debutó con el Recre hace mucho, pero sobre todo la ha estado en la Extremadura, ¿no? Con Willy Levesma, ¿no? Que compartió ahí varios años, y claro, tenía ese rol, ¿no? Ahora, bueno, pues da ese paso atrás para estar todavía en primera operación, y claro, es uno de esos grandes clásicos, ¿no? Un hombre también con, ascendió con el Cádiz también, aparte de con el Albacete, y también con el propio Extremadura, en fin, que yo creo que es el típico peor viejo, ¿no? Que sabe de qué va esto, y que creo que puede ser un jugador, pues, que le aporte cosas diferentes en ese frente de ataque, ¿no? Porque fíjate que ahora mismo perfiles, ahí teníamos Simo, que es un jugador que tiene que demostrar ahora si este partido también va a ser ese de borde, el mismo Carracedo, yo creo que es Kike, es otro jugador de un perfil diferente, y que también, pues, va a enriquecer ahí las opciones de Germán Crespo. Ahora, el tema ahí es que si hay que ir a algún compañero, ayer valoraba, bueno, esto hace que a lo mejor el tercer delantero ya no tenga que tener tanto peso específico como se esperaba, o va a ser un delantero top, que teóricamente también esté llamado a jugar, en fin, yo creo que es una incógnita que se va a tener que resolver, y que habrá que ver si, digamos, por ejemplo, Kike y ya es casas, son un poco la puesta de partida, y lo que falta un poco son los secundarios a ellos, o si va a venir alguien más importante, digamos, en esos dos puestos, digamos, por el centro del ataque, ¿no? Bueno, eso lo dirá el mercado, lo dirá el deportivo de La Coruña, porque si hubiera venido Golpe a Santa María, pues, ya me diréis, pero bueno, el caso es que esa es la situación del cuarto fichaje, y ¿qué me dice del tercero? ¿Qué te pareció un Ramón bueno? Pues mira, es un jugador que, claro, la gran duda que presenta, es el tema de todo el tiempo que ha estado fuera, ¿no? Y es verdad que hemos jugado también de una edad ya bastante alta, ¿no? Para haber estado en un filial, yo creo que es un poco incondicionado por eso, y la verdad que es una edad buena, el tema es ver cómo responde después de la lesión, ¿no? Que también se queda en el filial por la grave lesión, igual si no hubiera tenido esa grave lesión en enero de 2020, no hubiera estado en el Vía Real. Claro, el supuesto y el pues, ¿quién le ha cerrado las puertas a jugar a Ramón Bueno en el Vía Real B? Probablemente Alberto del Moral, que ya lo tenía el Córdoba, claro, evidentemente no le podías cortar nada, hubo que traspasarlo, y claro, ahora coge y te traes un poco a su suplente cuando te vas para una categoría más potente, ¿no? Entonces, bueno, yo a ver, quizás el jugador que más incógnita, digamos, deportiva, te genera, ¿no? Los otros tres. El caso de Cardenón es diferente porque yo creo que deportivo no nos causa dudas, nos causa un poco por lo extradeportivo, los tres más o menos creo que puede ser importante el refuerzo, el de Ramón Bueno es el que quizás, a lo mejor, entrego bien más frío no ha dejado porque tenemos menos referencias de él, ¿no? Entonces, bueno, a ver, si el jugador está recuperado y tal, yo creo que puede ser el típico jugador que ya un poco salga ya de esa, digamos, ese paraguas desde el Villarreal, de equipo Grammy, que ya tenga que hacer su carrera, sus siete, ocho años que le puedan quedar y empezar a ganárselos, digamos, aquí en el Córdoba. Entonces, con ese perfil yo creo que van a ir con mucho hambre de deportiva y de ganar cosas, ¿no? Ahí, claro, ya nos falta quizás un elemento más porque históricamente Ale Bernal, Javi Flores, Ramón Bueno, falta uno ahí. En teoría el que falta ahí es Isi Gómez, que ya no viene, evidentemente, y la opción de Moja, que cada vez que hablamos con él, que la verdad que el futbolista siempre ha cogido el teléfono a Córdoba de Porto cuando ha llamado, pues siempre dice que él está esperando y la situación es complicada porque tiene que restringir en el Valladolid, porque él pertenece ya al primer equipo Valladolid, que os recuerdo que subió a primera división. Por acabar con los fichajes, y sobre todo por un apunte que a mí me llamó la atención prácticamente, que es la frase contundente de Juan Marrero y de Javi Moreno sobre Carracedo, que puede jugar en primera división. ¿Tú eso cómo te lo comes? Hombre, mire, me sorprendió. Es verdad que ellos lo han visto y ellos son los que al final pues ven ese potencial. ¿No haríamos todo el mundo con el cable de Carracedo? Te transmite que desde que estuvo, digamos, aquí en el fútbol, que lo llegamos a conocer, ¿no? Lo vimos en el Sáenz, lo vimos en el Córdoba B, incluso en el Ezea, ¿no? Que es un equipo cercano, que también se le sigue bastante. Pues se habla de que ha crecido mucho, ¿no? De que un juego que está dando pasos agigantados y de hecho, fíjate, que yo creo que el hecho de que dejar esa puerta abierta un segundo y tal, yo creo que se siente. Por esa potencia que tiene, ¿no? Claro, de poder haber estado ahí, ¿no? No le ha llegado, ya el juego es 100% del Córdoba y yo creo que los juegos que tenemos a mí muy motivados y todo el mundo habla muy bien de él y que es un jugador que sí que va a aportar, ¿no? Ahí, ¿no? Ahora mismo, seguramente, tiene precisamente zona derecha quizás y competir con Adrián Fuendo, aunque habrá que también Adrián ha jugado por la parte izquierda y, bueno, es un jugador que, particularmente de los que más ganas tengo de ver, ¿no? De comprobar eso, ¿no? De si todo bien que se habla de él, pues verá que lo demuestra aquí, ¿no? Porque tú sabes, había que hemos tenido segundas partes muy buenas, tipos ahí morenos, que no había triunfo en la primera y tuvo una sudada muy positiva y otras como Jonathan Sema, que fue igual de Valar, pero era la primera que la segunda, ¿no? Entonces, vamos a ver qué, qué hagas cedo nos encontramos, pero bueno, te has dicho, todas las referencias que hacemos, tanto las que tú has tocado con Juan, con Jai Moreno, otras que hemos, que yo también he podido considerar, pues, pues, tú hablan de que, ojo, que está crecimiento y que con el Córdoba, si en el Córdoba puede estar mínimo en segunda, ¿no? Pero ya vamos a usar toda esta primera, ¿no? Pero, pero en segunda sí, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que lo pueda dar de la mano del Córdoba. Y para finalizar, que no hemos hablado prácticamente de ello, por la vorágine diaria, los dos grupos de segunda red, o segunda federal, de primera y de fera de acción, perdón, de primera, la diagonal que ha trazado el señor Rubiales ahora, antes era este oeste y a la diagonal. Yo particularmente creo que los dos son igual de difíciles, porque dice, bueno, tienes al Deportivo, vale, tienes al Real Madrid, pero es que en el otro grupo está el Atlético Baleares, está el filial del Barça, está el Intercity, que es un club desconocido para muchos de vosotros, pero que tienen ahí mucho pastizado, siempre hay el club en España que ha cotizado en bolsa, y no sé, yo particularmente los veo igual de difíciles ambos, no sé tú. Sí, o sea, los dos grupos ahora mismo, tal como han quedado configurados, son bastante difíciles, pero claro, yo lo que quizá no he entendido es el voto, el voto del Córdoba. Sobre las dos iones que había, que tú optes por esta, irte con el Deportivo, que ya evidentemente, te pone difícil pelear por la primera plaza, ¿no? Porque quizá en el otro, sí, está un Baleares, está un Barça B, pero bueno, tú quizá con eso aquí por las puedas pelear una primera plaza, pero teóricamente el Deport te lo va a poner complicado. Pero perdona, 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 al Deporto al final se desinfló y se la peleó y se la ganó el Racing de Santander. Y hubo más equipos que estuvieron ahí cerca hasta de pasar la segunda plaza del Deportivo, o sea, que tampoco es... Sí, sí, eso es realidad, ¿no? Pero yo sé, muchas veces ellos pues tendrán que estarían jugando, se están yendo fuerte en el mercado y evidentemente que van a intentar salir ahí por todos los medios. Entonces, ese voto yo realmente no lo entendí, es verdad que la otra opción... Pero yo le doy la opción de entendimiento tiene que ser la cercanía, los desplazamientos, es más cerca, ir a Badajoz, ir a la línea de la Concepción, por supuesto, Algeciras, San Fernando y los madrileaños, que no ir a Baleares y a todo el Levante español, ¿no? Sí, claro, realmente el Córdoba tiene seis desplazamientos a Madrid y después tiene dos a Extremadura y varios en... Realmente te quita los complicados... El de la Coruña y, bueno, y el filial del Celta, ¿no? Y el Racing del FCB. Claro, los cuatro gallegos y los que tienen a la Castilla y León, ¿no? Nonista y Castilla y León, y perdón, y la Cultura leonesa, ¿no? Pero yo realmente el grupo, David, o sea, lo veo muy bonito, lo veo, esto es otra cosa, en comparación al año pasado, pero lo veo que veo, que el Coruña lo veo ahí, lo veo ahí peleando, pero que tiene, a la vez, evidentemente, gran favorito, pero después tiene al Castilla. ¿Están diciendo que firma en la quinta plaza? Yo digo que la firmo, yo digo que la firmo, porque fíjate que tiene, fue la verdad del Corcón, no tiene mucho nombre, pero vienen con dinero de ayudas de censo, ¿eh? Ojo a ese tema, que van a ser equipos buenos. Y después, tú comentas, el Ferrol ha jugado, ha jugado peleado, la Cultura de Leonesa y el Badajoz han hecho malas temporadas que van a estar ahí arriba. El Badajoz sí, tiene esos problemas, ahí el amigo Oliver, cualquier cosa será que paga o no, pero que el equipo bueno le va a ser, va a ser. Entonces, yo veo ahí siete o ocho candidatos, y bueno, el Coruña va a tener que pelear mucho, ¿no? Y también otro tema que vea, es que, ¿quién baja en el grupo? Es que los mira... Pues baja, para aquellos que no tengan ahora mismo la familiaridad de haber visto esa competición, bajan cinco, los cinco últimos. Claro, y fíjate que, bueno, a ver, tienes que ver Mérida, cosas hasta el Ceuta, a ver, cosas en Fernando, la balona, terminaron teniendo algunos problemas el año pasado para terminar de salvarse, a ver el Sanchez, que no se ve en Madrid, que quizás tengan menos potencia en comparación a los otros madrileños, pero no ves, claro, equipos que digan, uf, esto lo van a tener complicado, ¿no? No sé, ojo al grupo, que yo veo con bastante trampa, parece como las películas de Indiana Jones, ¿no? Que cogía, pensaba y... Está claro que la segunda experiencia de esta primera red, digamos que ha equilibrado y ha mejorado la categoría, porque el año pasado, la primera vez, se cayeron muchos históricos, no nos olvidemos que en el otro grupo van a estar, el Numancia, el Pontevedra, que va a estar con nosotros, ¿quién más? ¿Quién más? Está, bueno, subió también el Murcia, el Murcia, que está en el otro grupo. Entonces, digamos que ahora están los buenos, solo falta el Hércules, entonces se han limpiado equipos que eran más débiles, ¿no? Tipo Yagostera, tipo el Tudelano, el Talavera, entonces ahora ha crecido el nivel. Bueno, pues nada. Farta de David, Hércules y Recre, son los que podemos echar en Farta. El Recre que vendrá, seguro, y el Hércules que tampoco me cabe la duda, que va a intentarlo otra vez, evidentemente. Bueno, pues nada, hasta ahí el análisis y simplemente eso, despedidnos otra vez, dando las gracias a todos los que ya sois socios del Club Córdoba Deporte, esa suscripción anual que es la que más ha proliferado y en la que os invitamos a todos a que la hagáis en los próximos días, ya sabéis que va con un premio, los primeros de julio, que la hagan los siete primeros lectores, tendrán una gafa de sol estirpe que molan bastante. Hasta la próxima charla que tendremos más a lo largo de este mes de julio. Adiós, Rafa. Chao, David.